Ponga eso, el mecanismo en la banda, ¿qué? ¿Vamos con un último tema, Gato? ¿Vamos con un último tema? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, fue acoso, después de la lucha, le da la explicación, hacemos un pleado, por ti, por ti. Tenemos el tripe, tenemos el chona, la lucha, el tomado del chino. Y de vuelta todavía, hay que matar una suena, algo. Pero es una mula que le voy a cortar, bueno, para... Paxi, arrímate un poquito, yo no se enoje a su favorita oficial de la banda, voy a invitar a hacer un temita acá, me dijeron que tocaba con Sergio Torres en la época, en la época, en Cali, claro, en la Europa. En la chucera. Ahora, ¿dónde estás? En la chucera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te pones, que dice el cuero de la chucera! ¡Este es Marty! Está tocando el grupo, en la chucera. Vamos, vamos a escuchar los muchachos del grupo. ahí nos gusta eh ahora vamos por la oye que vamos a pegar con el chico si dice que ya está ah si 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 ah ah e ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.